¡Hey! ¡Hey! Tampoco son nivel Attack on Titan pero no están al nivel rotísimo de Overlord Que no es que ahora quiera que todos los personajes sean rotos Si no te explico exactamente como son Son buenos, son ok Tenemos en noticias Restablecimiento de límite de compras de paquete conmemorativo Colaboración Grand Cross Tower of Gods Si es que te interesa aquí monedas super despertar Wow Venden monedas super despertar porque ahora te exigen demasiado el ultra despertar y todo eso Misiones de evento Grand Cross Esto lo puedes conseguir en un solo día realmente Son steps Así que completa las tres misiones, pasa al siguiente step Si quieres completar solo una y pasa al siguiente para conseguir las misiones Las recompensas de la misión más grande que serían estas aquí Puedes hacerlo también pero consigue todo, es bastante fácil Caja con premio mayor de Hawk Que puedes conseguir diamantes si tienes algo de suerte en los cofres blancos Cuando cargas el porcentaje, la barrita de porcentaje Nice, esto siempre es bueno De Valentine World Quest Esto, Merlin en el País de las Maravillas Esto es de San Valentín Esto es de San Valentín, ¿verdad? Ah, ya estamos en febrero Estamos avanzando en el mes de febrero No me había dado cuenta que ya estábamos tan rápido pasando los días Esto no lo habían sacado por Halloween O lo sacaron hace un año también por San Valentín, no me acuerdo Pero ha vuelto el World Quest De misión, historia De Merlin en el País de las Maravillas Ah, mis palabras Maravillas, maravillas Taller de chocolate dulce y húmedo para San Valentín Esto no es la actualización todavía San Valentín del personaje nuevo Debería ser la próxima semana Pero ya están introduciendo los eventos porque estamos cerca de San Valentín Además que cuando llegue esto a la versión global la próxima semana Ya vamos a estar pues ahí nomás a pocos días en sí Recompensas, recompensas, recompensas de San Valentín Misiones de evento diario Esto solamente es diario, normal Evento de monedas de amistad Para comprar estas cajas Que sí vale la pena Obviamente aprovechen Evento de entrega de cajas de chocolate La buena suerte Que hay cosas positivas que conseguir Colgantes sobre todo Y poquito más Evento de cambio de imagen del bar Van a dar muebles de San Valentín Normal Dos eventos fuertes de solgres Cuatro diamantes en total Para conseguir O sea, dos en cada uno Y acá tenemos lo que les decía Se solucionó un problema por el cual Los efectos de batalla no se mostraban correctamente Del capítulo 29, episodio 651 Fin de larga batalla Y acá es donde les digo del buff Que le han dado a Zahar Es medio extraño Porque lo están ellos Escribiendo como si no fuera un buff Si no fuera un error En el texto explicativo De la técnica de combate especial Zahar data Caminante del camino Caminante del camino del rey Bueno, la ventaja que es La del camino del rey O la de resolución del rey Que es la ventaja número 3 La habilidad de estrella número 1 O sea, una habilidad Que sea en bronce Aumenta el daño Que aumenta el efecto De decisión del rey Un problema por el cual Los valores numéricos Se mostraron incorrectamente Dice La pasiva Dice 30% de daño aumentado Si es que la carta está en nivel 1 Si es nivel 2 Es 60 Si es nivel 3 Es 120 Pero lo real Es que sea 40% 40% El efecto real De la técnica de combate especial Se aplica el 40% Actualizado el 7 de febrero A esta hora de aquí Que sería el día de hoy Que lanzaron estas notas ¿Por qué? Porque si es que En las notas del parche Dice 30% 60% 120 La actualización Llegó dentro del juego Dice 30% 60% 120 Pero ahora De la nada Dicen No es un error O sea Desde la demostración misma Tenían el error De que no era 30% En nivel 1 Si no 40 Es medio raro ¿Por qué lo han hecho así? Realmente es un buff Porque no es El salto no es de 30% Si no es de 40% No más Pero igual Las cartas nivel 1 No son algo Que quieres aprovechar con él Porque no pegan lo suficiente Tienes que tener cartas nivel 2 O nivel 3 Para realmente hacer mucho daño Hablando de PVP Hablando de PVP Pero de esa forma Como lo están cambiando Para que Lo correcto Sea 40% Daño aumentado Con una carta nivel 1 Y no 30% Como es lo que habíamos tenido Información desde el inicio Desde la revelación En el directo Que es Muy raro Porque eso no es un error De texto En la actualización Dentro del juego Si no esto ya era un error Desde el inicio Que mostraron el personaje Que es Como te digo una vez más Muy raro Así que Eso es lo que están actualizando Con Zahar Hidden Floor Zahar Data Acá lo tenemos Hidden Floor Piso escondido Zahar Data En la pasiva De la resolución Del Rey Así que Tal vez NetMarvel Si tuvo un error Desde un inicio Que no sé por qué Lo tendría Tal vez si decidió Buffearlo antes Yo que sé Y se olvidaron Actualizar esto de aquí Y por eso Ese es el error De texto Nada más que dicen No lo sé Igual el personaje No creo que sea suficiente Para decir que ahora Está rotísimo Ni nada Antes de lanzarlo Justo Lo buffieron Luego de la demostración Dijeron mejor Le ponemos un poquito más Lo han buffido De cierta forma A Zahar No lo sé Meio raro Meio raro Lo que ha hecho NetMarvel Sin más Con eso me estoy despidiendo Si el video te gustó Dale a like Suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos vemos en una próxima Cuídate mucho Chau 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 Gracias por ver el video.